No me vuelvas a llamar tratando de explicar que lo que di no era cierto Vergüenza de descender si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero La di con ella y no puedes negar que eran tus labios los que la besaban, canalla Uno no sirvió de nada el disimular Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video